¿Qué es la imputación que formula la Fiscalía contra estos cirujanos plásticos que habrían convalidado de manera irregular su título? Es un aliciente para quienes hemos tenido el valor de denunciar y por supuesto que una medida de prevención para los pacientes y para la comunidad en general que pudieron haber acudido a sus quirófanos. Es un avance muy importante de la Fiscalía, sin embargo esperamos que las autoridades tengan celeridad también para otros casos que están pendientes porque ayer lo que se anunció fue la imputación de cargos a siete médicos, pero como periodista tras mi investigación descubrimos una lista de más de 40, así que esperamos que esto también sea rápido con estas otras personas para proteger la vida de muchos pacientes en Colombia. La Fiscalía está en mora de dar suficientes garantías a los pacientes que quieren someterse a cirugías plásticas en Colombia. Hay tres problemas fundamentales, primero falta de control del Estado porque si existiera un mayor control a centros clandestinos, clínicas de garaje, pues sería menos la cantidad de oferta de estos procedimientos a tan bajos costos y por supuesto serían menos los pacientes desinformados que acuden a estos servicios. El segundo problema que tenemos es la falta de legislación del Congreso. Hace más de nueve años se ha presentado en el Congreso de la República un proyecto que busque dar mayores garantías y que busque proteger la vida de los pacientes y siempre se ha hundido. El más reciente antes de mi caso fue el de la modelo Jessica Cediel, en ese momento como fue mediático se radicó un proyecto de ley que se hundió nuevamente en el Congreso de la República. ¿Qué hace la diferencia esta vez? Que yo busqué que este proyecto fuera de iniciativa gubernamental y el ministro de Salud Alejandro Gaviria le metió el hombro a este proyecto y esperamos que ese compromiso siga firme hasta su aprobación. Lamentablemente estamos en el primero de cuatro debates hasta ahora aprobados y veo que no hay mucha voluntad política para que se apruebe, así que hago un llamado a nuestros congresistas para que legislen juiciosos, para que asistan a plenarias y lo voten, porque realmente preocupa que nuevamente se engavete este proyecto que salva vidas. Y el tercer problema que quería mencionar es la falta de prevención del paciente, porque aunque hay otras personas y otros actores que tienen responsabilidades, como los médicos, como el ministerio, como el Estado, pues desde luego también es responsabilidad mía que acude a este servicio verificar si las condiciones para operarme son idóneas o no.